El Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios de Jalisco ha lanzado una convocatoria para los jóvenes empresarios de la región, líderes comprometidos con la sustentabilidad y la innovación. Aquellos que han contribuido al bienestar de la sociedad a través de sus empresas, están invitados a participar como aspirantes del 17º Premio Adolf Horn al Empresario Joven del Año. El tema de este año, se los compartimos con muchísimo gusto y emoción, es el mundo en nuestras manos. Es una invitación a reflexionar sobre el poder y la responsabilidad que tenemos como empresarios y ciudadanos para cuidar y proteger nuestro planeta. Es un llamado a la acción para que desde nuestras trincheras busquemos soluciones sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, conscientes de que cada decisión que tomamos impacta en el bienestar de nuestra comunidad y en el futuro de las próximas generaciones. Se busca que los interesados sean mexicanos, fundadores o cofundadores de una empresa innovadora con al menos dos años de operación en el Estado. Además, no deben ser servidores públicos ni estar asociados con ellos y tampoco formar parte del Consejo Organizador. El registro estará abierto del 31 de julio al 15 de septiembre. Para más información, visite el sitio web www.premioadolmharm.org Para Jalisco TV Noticias, Scarlett Vallejo.